Bueno, nos trasladamos hasta el estudio Norberto Papo Napolitano, es el tiempo de la lista de Andrea, y hoy tenemos un invitado, actor, Toma Fonsi está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, audiencia. Buen tardazo. Yo siento, a mí me pasa que siento algo muy familiar con vos, y me pasa cada vez que te veo, como si nos hubiésemos criado juntos. Yo medio que nos venimos cruzando así, no vamos a hacer cuentas acá en un momento. Al margen de eso, porque tenemos el mismo manager, le mandamos un besito a Arturo Villanueva. Pero algo me pasa con respecto, que le debe pasar a todo el mundo del otro lado, te conocemos desde muy chiquito, arrancaste con verano del 98 en nuestras casas, que fue una bomba de estruendo para todo el mundo. ¿Qué te pasó a vos ahí? ¿Qué fue primero trabajar con tu hermana? ¿Qué es trabajar con tu hermana? Y después, ¿cómo llegaste ahí? ¿Vos ya querías ser actor siempre? Yo no sabía ni cómo me llamaba, tenía 16 años. Era su bebito, por eso. Sabía ni quién era. Todavía no esté bien del todo. No, qué sé yo, esas cosas que pasan, que pintó. Yo me acuerdo de haber identificado lo extraordinaria de la oportunidad. Pero no extraordinaria, fuera de lo ordinario, lo literal de la palabra. Como acá tengo una oportunidad de vivir, de tener una vivencia poco común. Como una gran oportunidad, que fue lo que fue. No sé si gran o no, pero rara, distinta. Pero eras el que te gustaba llamar la atención. Cero, cero. Cuando venían los actos del colegio, te gustaba por ahí ser el protagonista. Todo lo contrario. ¿Estudió a teatro ya? No, no, no. Yo era tímido. ¿Cómo llegaste? ¿No fuiste a un casting? Fui a un casting, un poco incentivado por Dolores, que había empezado... En realidad no fui incentivado por ella. Ella me llevó una vez a ver una grabación en Canal 9. Te hablo de 96, 97. Bueno. ¡Ay, Dios! Y me acuerdo de deslumbrarme mucho con el detrás, con la cocina, con ver lo que pasaba atrás de cámaras, que en mi casa obviamente no se veía. Eso sí me acuerdo de haberme fascinado con el mundo de... ¿Y eras de ver tele, así tenías las tiras de la tarde, de la tardecita? Sí, siempre, siempre. Cebollita. Claro. Bueno, chiquitita no llegué, porque yo empecé con verano, pero los dibu, la ola verde. Los dibu. Los dibujitos de la tarde, sí. Escuchá, y entonces la que llevaba la batuta era Dolo. Dolores sí, siempre estuvo muy claro que quería ser actriz. Yo medio por ahí me sumé a eso. ¿Ya seguiste? Después, obviamente, trabajando, me acuerdo también de estar en pleno verano del 98, así furor y qué sé yo, dije, bueno, si estoy viviendo de esto, debería estudiar un poco de esto. No, pero igual lo hiciste muy bien. Bueno. Para ser tan chico y de repente... Empecé a mirar los capítulos del final del primer año, y ahí ya estaba estudiando teatro, no cambió nada. Pero empecé a estudiar teatro, y ahí descubrí que me gustaba. Me acuerdo de la primera muestra de fin de año, con los parientes y amigos, que van a fumarse la muestra del primer año de teatro. Pero me acuerdo, esa fue mi primera experiencia en escenario con él. Y ahí dije, ah, acá también entiendo que es particular esto. Y fuera del escenario, ¿qué había? Eras un pibe de barrio, drogué, amigo de sus amigos, jugabas al fútbol, te gustó ir a recitales, ibas a discotecas. ¿Tenés alguna discoteca así que haya sido un...? Bueno, Zona Sur, yo estaba un poco en pleno a esa, Zona Sur. ¿Cuál era la discoteca? Majito, Majo, Majito, en realidad primero matiné Majito, La Flor, como se llamaba la Avenida Mix, ahí en Loma de Zamora, Temperley. Sí, claro. Ahí iba a todos, los que se iban poniendo de moda, íbamos pasando. ¿Qué música sonaba? No, era rock and roll, por lo general, sí. O Ráfaga, la buena cumbia. Sí, sí, la cumbia de ese momento, que es, viste, como le decimos con mi amiga. ¿Y recitales ibas a ver? Y recitales, bueno, ahí estaba, por ejemplo, estaba el borde, sobre la vía ahí en Temperley, el otro yo, toda esa movida también de rock and roll del sur. Pero después eso, cuando empecé a tener autonomía por edad, y poder empezar a moverme, empecé a laburar también. A ver, es muy loco porque fuera del aire, antes de empezar acá la nota con... Tomás Fonsi, en el Napolitano. Vos sabés que yo tenía algo que te dije fuera de cámara, y se lo dije a los productores, me tomaron todos por loco, y que yo me acordaba y dije, vos tenías banda de rock. Y me dice, sí. Sí, y él me miró a mí y se acordó que vino una noche acá, en el 2009, a presentar el disco que había hecho con su banda de rock. Exactamente, en ese momento se llamaba Mono Tremendo. Mono Tremendo. La banda. Y picamos el disco, todo eso. Picamos el disco, tal cual. Sí, me re acuerdo. Y además, con esa banda fuimos a México a tocar, hicimos una gira en México. ¡Mirá! ¿Y por qué quedó la banda por el camino? No quedó en el camino. Le diste prioridad a otras cosas. Bueno, pasaron cosas y qué sé yo. Después, cada uno pasa su... ¿Pasaron cosas? ¿No detallamos las cosas? No, no, en este sentido que lo digo, es como pasó la vida, qué sé yo. Cada uno medio que tomó su camino. Tengo mi conjunto, mi nuevo conjunto ahora. Hace mucho que no escuchaba la palabra conjunto musical. O sea, ¿te juntás a tocar salas de ensayo? Sí, tengo un sótano en casa que a veces sirve de sala de ensayo. ¿Cómo se llama el conjunto? El amateur. El amateur. El amateur, que soy yo en realidad. El amateur, mis músicos son todos profesionales. ¿Vos cantás? ¿Es un proyecto solista? Es un proyecto de mis canciones, sí. Hay en Spotify, si buscan el amateur, Tomafonius, hay dos canciones. Y hay un set que hicimos así grabado como una especie de Tiny Desk. ¿Escuchaste alguna vez? El formato así en un lugar chiquitito, todo grabado en vivo, con trabajo, piano. Ah, cajón, cajón peruano. Piano de cola, percusión y qué sé yo. Y ahí también hay un set de ahí subido en YouTube, en mi canal, que creo que es Tomafonius. ¿Y qué ADN hay en la música de Tomás? Mis canciones son mucho menos rockeras de lo que soy yo, pero no me importa. En un momento me molestaba mucho eso. Ahora ya está, es lo que me sale y es quién soy. Te amo. Quiero ser rockero. Quiero ser rockero y me salen cancioncitas, unas cancioncitas. Románticas, te está escuchando de fondo tu música. No, yo no estoy escuchando, no sé cuál se está escuchando. ¿Son románticas las músicas? Sí, son sentimentales. ¿Canciones? Sí, medio crípticas también. Tengo una canción de amor, pero en realidad es de política, por ejemplo. Eh, viste, como medio a los redondos. Me divierte un poco ese... ¿Crees que es una cosa y es otra? Escribir un poco, haciéndome el chistoso chiste que solamente entiendo yo y esas cosas. ¿Y por qué el amateur? ¿Qué rescatas del amateurismo? Rescato la actitud del amateur, del que no está ya cansado de lo profesional, digamos. De que todavía todo lo sorprende, todavía podés abordar un lugar desde el amateurismo, por deporte, digamos. Hay algo del profesionalismo que es maravilloso, pero ya empezás a ver el reloj, ya empezás a pensar en llamar al sindicato. Pero no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la actitud. En mi profesión, profesional de actor, también me gusta encarar como un amateur, como no sé nada, ¿viste? Y con otra banda, con Mono Tremendo, ¿cómo llega a una gira mexicana, digamos? ¿Qué es el objetivo por ahí de tantas bandas acá, que por ahí tienen sus años, tienen sus discos, su reconocimiento? Y México siempre resulta un mercado atractivo porque es gigante. Te puedo decir, blanquear dos cosas. Una, que fuimos a hacer una gira de bares. Sí. Hubo dos fechas, un poquito, uno que era un festival medio indie, que estuvo bueno, más grandote y qué sé yo. Pero después fuimos acá para patear la calle. Y la segunda, que es la más espuria de todas, es que el productor argentino, en México, estábamos hablando cuando mi hermana estaba en pareja con Cael García Bernal. Ah. Esto es, no sé qué cuenta hizo. Lo voy a traer al cuñado de este pie y voy a llenar estadio. El cuñado perfecto. Claro. Pero bueno, pero él la hizo, la produjo, fuimos, nos fue, estuvo lindo. Pero no tuvo que ver con la banda. Igual sos re completo porque hiciste comedia musical, condujiste, telenovela. Sí. Hacé deporte porque te encanta hacer todo tipo de deporte. Para contrarrestar el... O sea, porque para la comedia musical yo te vi, y un día Nico se fue. Ah, claro. Yo te fui a ver y la rompe toda, o sea, la rompes toda. ¿Te gusta mucho ese género? ¿Te gustó? Lo descubrí con Un día Nico se fue. Y después hice uno más, también con Ricky Paschus, que dirigía eso. La música de Leserci, eso fue clave. Unos temones tenían ahora. Y sí, fue como unir dos pasiones, viste, como la actuación y de repente, la típica, cuando estás haciendo una escena normal, una escena seria, lo mejor que te puede pasar es que entre un pianito, viste, en algo sentimental. Y ahí en el teatro pasa eso, de repente decís, ya no te quiero más, y entra el pianito, no necesitas más nada, el violín. Te dieron por todo lo que amás. Y cuando pasás por migraciones que pones, músico, actor, conductor, no entra acá todo lo que puedo llegar a hacer. Deportista. Y te embarazas y te dicen, puede ser más claro, señor. Demanda mucho cuidado, es distinto hacer una obra, por ahí más tradicional, una obra de teatro, que una comedia musical que tenés que cantar, bailar, actuar, o sea, te tenés que dormir temprano, cuidar la voz, el cuerpo, entrenar el cuerpo. No, la voz, básicamente, bueno, todo el cuerpo, en teatro también hay ejercicio para tener el cuerpo disponible, pero para cantar no hay otra que dedicarle tiempo y disciplina, lo cual aprendí mucho de eso también. Sí, necesitamos disciplina. Sí, sí, sí. ¿Cualquiera puede cantar o no? No sé, yo, si yo puedo, es una vara bastante baja. ¿Estaría mejor la vida si fuese una comedia musical, que de repente empezamos a hablar con Tomás? Sin duda, sin duda alguna. Sí, 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 la música mejora todo, ni hablar, ni hablar, porque nos requeriría que tengamos la disciplina para poder hacerlo y eso requiere tiempo y requiere romper con frustraciones, la música es... ¿Te sobreexigís mucho? Bueno, no sé si eso me sobreexijo, me sobrecritico después por no haberme exigido. Eso es sobre exigirte. No, sí, no, me gusta, a ver, subirse a un escenario no da para especular, podés especular, podés, pero después te estás allá arriba y todo lo que no hiciste para estar a la altura no te lo hiciste a vos mismo, estás laburando en contra tuyo. Pero sí, mi exigencia es por ahí con el resultado, con la sensación, pero no, no, si el malestar viene porque no hice lo que tenía que hacer, me siento un imbécil. Porque a veces cuando empezás desde tan chico, ¿no? Yo estoy pasando los 50 y le bajé el precio un poco a todo lo profesional, si bien es mi medio de vida, lo necesito, lo disfruto. Yo tengo una vocación desde muy pendejo por esto, digamos, y tengo la suerte de hacerlo. Pero la verdad que por ahí hace 10, 15 años estaba más pendiente de decir, voy a hacer el programa que cambia la historia de la radio, viste, un boludo. No, está bien, yo lo admiro eso, un montón. Entiendo también que también hay que bajar un poco el fuma, la pretensión, hay que evitar reírse un poco más. No existe ese deseo en vos, en algún, no sé, en algún personaje que todavía te quede pendiente o trabajar con alguien o conducir, porque has conducido, digo, algo que digas yo quiero hacer eso. ¿Hay algo en tus sueños que queda ahí pendiente de digas, esto antes de morirme tengo que hacer esto? Eso todo, digo, amo la experiencia nueva y qué sé yo, lo que me refiero es que la vara altísima, sea cual sea, conduciendo, cantando, tocando, actuando, no se termina nunca, no llegas nunca a una vara alta, hacer esto, hacer un programa que cambie la historia, hacer el actor reconocido por encima de todos los demás. Siempre hay uno arriba, siempre va a haber un mercado más grande, siempre va a haber un logro. No tengo esa ambición, no me pasa eso, mi ambición es mucho más de aquí y ahora, la función que hice ayer es mi ambición, haber metido, dado en el clavo, en ese monólogo que tengo al final, esa es mi ambición. Bueno, ¿y de qué se trata? Pequeños grandes momentos. Pequeños grandes momentos, muy bien. Lunes y martes a las 20.30, Multiteatro Comafi, las entradas en Platea Net. Correcto. ¿Dónde está Tomás Fonsi? Muy bien, la Pequeños grandes momentos es una obra basada en un bestseller norteamericano, en realidad es un compendio de una especie de correo de lectores, bueno, no sé si lectores, un correo de consejos emocionales, si querés, donde la gente escribía, era un blog real, la gente, es una compilación de los testimonios de la gente, que escribe en forma anónima y cuenta sus experiencias de vida y hay una escritora, que en este momento no voy a saber, no me voy a acordar el nombre, pero tiene un nombre largo en inglés, contesta en función de sus propias experiencias, no es que es una terapeuta ni nada en especial, y tiene una forma de contestar, la mina es escritora, y tiene una forma de contestar poniendo sus propias experiencias adelante, inconstratándolas con la gente muy florida, digamos, muy entrañable también. Entonces estamos haciendo una versión teatral de ese libro. El agregado que tiene es esto, que es un ida y vuelta que sucedió, gente que plantea historias de vida reales, algunas más crudas que otras, pero sí, es una obra intensa, por momentos también hay comedia, pero es una obra para ir a sentirse reflejado o por ahí, qué sé yo, viste, es lo que a mí me gusta pensar que tiene el teatro, que a veces alguien se lleva una pregunta, viste, que se va preguntando o se le plantea una duda o una curiosidad, como una cosa funcional, y en este caso estos son, son todos testimonios, estamos, está Miguel Noel, está Sabrina García Arena, Malena Sánchez, la dirección de Daliel Necabé, y estamos ahí un poco los cuatro, somos como un ente unificado, donde somos en algún momento la persona que plantea un inconveniente, que pide un consejo, y en otro momento somos él o la persona que aconseja. Es un formato particular, porque no dejan de ser una especie de obra de monólogos a público, pero nosotros somos toda una amalgama que funciona coordinadamente, está una apuesta muy particular, muy linda. Tomás, vos qué has pasado, digamos, por todos los ámbitos del actor, televisión, cine, teatro, ser actor en el 2024, en un país como Argentina, todo lo del Inca, los cambios de las plataformas, los canales de aire que no tienen tiras de ficción en el prime time, ¿en qué modifica un nombre propio como el tuyo, como tantos otros, a la hora de moverse, o esperar que llamen, o qué hay que reinventar? Mirá, desde que tengo uso de razón, desde que nos cruzamos con Andrea, que todo el tiempo es una dinámica cambiante, la profesión en sí, ya sea por el cambio de paradigmas, más de la, no sé, en su momento se dejó de hacer ficción, te hablo hace muchos años atrás, y era el problema de los, surgían los talk shows, viste, los panelistas, entonces reemplazaban ficción por eso, era como, no, en vez de invitarme a hacer panelistas. Salía mucho más barato. Después las latas, ahora... Las turcas. Las turcas, sin desmerecer a las turcas, o de cualquier nacionalidad, ahora en las plataformas, digo, eso es muy dinámico en un aspecto. Después está lo que tiene que ver con el fomento de nuestra industria, con el espacio que le damos o que se le da institucionalmente a la cultura en general, no solamente hablo de... Y este es un país que siempre dio mucho. No, y que somos especiales, realmente. Tenemos... Talentosos. Un nivel de talento... Es increíble. Sacame de la ecuación, eh. Pero de verdad, somos pioneros, somos, a nivel mundial, somos admirados. El nivel de profundidad que logramos en nuestras películas, en nuestro teatro, en todo, somos especiales. No es que hay que fomentar, no sé, una cosa que nos es ajena, ¿no? No, no. Tenemos una... Y no solamente frente cámara o sobre el escenario, toda la gente que labura en el detrás, en el sobre y debajo. También estuve hace poco en Roma y estuve en... Dolores estaba filmando una película allá y estuve en el set, porque quería ver, que pasa en un set de cine. Le pasamos... Igual quiero laburar en Roma, eh. Sí, 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 pero... Pero realmente, sí, sí. Pero es pasar un trato, no tengo nada que envidiar. El sumo tiene un Steadicam más rebotizado, pero después lo que es el recurso humano... Sí, sí, sí. Somos un avión. La atamos con medio pedacito de alambre, hacemos los... Drone. Yo, nosotros nos... Acá me están diciendo que nos tenemos que ir, lamentablemente, porque yo me quedaría con vos, tengo un montón de preguntas que hacerte. Pero te quiero dar un regalo, antes de hacerte la última pregunta, que este es un mate personificado, porque dice Tomás en la lista de Andrea, Rock and Pop y Cimarron, que es una cooperativa. Así que Tomá, un mate siempre tiene bien. Y el termito, así que completito, también dice lo mismo, con la bombilla, eh. Tomás, Cimarron, Rock and Pop. Tomá. No tengo ni mate, ni termo... O sea, tengo, pero... Tú, tú, para vos. Bueno, antes de la última pregunta que te va a hacer Andrea, recordamos que Pequeños Grandes Momentos se está presentando los días lunes y martes a las 20.30 en el Multiteatro Comafi. Esto es en... Corrientes 1800, frente a Lola Membrives. Buscá lo que lo vas a encontrar. Bueno, entras en Platea Net, eh. La obra inspirada en la serie de Teeny Beautiful Things. Yes. Bueno, yo te voy a hacer la última pregunta que le hago a todos los invitados de la lista de Andrea. ¿Qué es Dios para vos? ¡Oh! No, es indescriptible. En una época estábamos medio distanciados. No sé, no sé qué es. No sé qué es. Sé que es. Sé que no puede estar todo confinado en lo que vemos y tocamos. Hay un plano que nos excede y que no entendemos nada. Ni de ese ni de este tampoco. Habría que unificar. Habría que buscar. O sea, hay que meditar, me parece. Gracias. Bueno, Tomás Fonsi pasó por la lista de Andrea, por quien paga la fiesta aquí en Rocampopo. Un placer enorme. Enorme. Cuando quieran repetimos. Gracias. Gracias. Gracias con la banda. Con los amateros. Sí, la próxima que venga con la banda. Dale, dale. Este estudio sí se toca. El Norberto me vuelvo loco.